Ahora sí, establecemos comunicación con Juan Cáceres, él está ahí en la ciudad de Luque. Juan, nuevamente contigo. Así mismo digo, bueno, seguimos aquí en Luque para contextualizar para la gente que se está sumando a esta hora. Repetimos la información, hay varios agentes de tránsito heridos, uno con fractura en el brazo, otro con fractura en la pierna después de ser atacados por los infractores. Esta semana se difundieron videos en donde se ve a un joven, en primer lugar, robando un cepo de la comuna y en segundo lugar también atopellando al agente de tránsito. En otro video se ve a una mujer ofuscada que reacciona pegándole al agente de tránsito, enojada porque fue alteada tras llevar a su hijo en la moto sin ningún tipo de protección. Hay que decir que en este caso hay infractores y por otro lado se denuncian agresiones, supuestamente de parte de los agentes de la PMT. Vamos a consultar con el director de transparencia de la comuna de Luque, ¿cómo actuar? Si uno tiene una denuncia de coima o de maltrato de la PMT que está el director, ¿cómo tiene que hacer la gente para presentar su denuncia? Sí, como te estaba explicando hace rato Juan Carlos, en caso de que hubiese una denuncia contra los funcionarios PMT, como así también contra los funcionarios de la municipalidad, ellos se acercan a la unidad de transparencia y anticorrupción, existe una planilla preformada de denuncias en donde llenan sus datos y hacen la observación de la denuncia. Nosotros eso elevamos a la dirección correspondiente que haga un informe y posterior a eso iniciamos la investigación para que pueda tener un resultado y elevamos a la intendencia municipal con las recomendaciones pertinentes. En este tema de los controles en Luque, hay que decir que la cantidad de autos que circulan ahora es impresionante, se tuvieron que cambiar los sentidos de varias calles, ¿los controles van a seguir? Sí, los controles van a seguir en forma diaria. Hay que destacar la gran cantidad y la proliferación del parque automotor acá, ¿verdad? Es enorme la cantidad del parque automotor que tenemos y los controles van a seguir yendo justamente para mantener ese orden y asegurar la viabilidad de los transeúntes. Acá es precautelar la seguridad de los transeúntes, propiamente dicho. Muchas gracias entonces, el director de transparencia de la comuna de Luque. Y bueno compañeros, intenso operativo a esta hora de la mañana en primer lugar para agilizar el tránsito y posteriormente se dan las barreras aleatorias en las calles del centro para hacer más que nada los controles y para no llegar al tema de la coima, los maltratos, las denuncias. Hay una forma muy importante, uno ponerse en regla con los documentos personales del vehículo y en segundo lugar no infringir las reglas de tránsito. Sencillo, es una solución bastante rápida para evitar problemas. Muy bien, muchas gracias Juan Cáceres desde la ciudad de Luque, ahí frente a la avenida Hernandarias.